A través del tiempo y la distancia, mi amor por ti crece cada día más y más y más Para toda mi gente bonita en Monterrey Como un rayo de luz llegó a mi vida, sanó mi corazón y mi alma herida Como agua clara que va por el río, se siente que ella sed de amor tenía Como un rayo de luz llegó a mi vida, sanó mi corazón y mi alma herida Como agua clara que va por el río, se siente que ella sed de amor tenía Eres tú mi lucero, mi vida hermosa, tú por cuanto te quiero por ser preciosa Eres tú mi lucero, mi vida hermosa, tú te llenas mi vida por ser preciosa Elvia y MC, con cariño Para toda la raza con diambera, de los convoys, en la colonia Matamoros Como un rayo de luz llegó a mi vida, sanó mi corazón y mi alma herida Como agua clara que va por el río, se siente que ella sed de amor tenía Como un rayo de luz llegó a mi vida, como un rayo de luz llegó a mi vida, sanó mi corazón y mi alma herida Como agua clara que va por el río, se siente que ella sed de amor tenía Eres tú mi lucero, mi vida hermosa, tú por cuanto te quiero por ser preciosa Eres tú mi lucero, mi vida hermosa, tú te llenas mi vida por ser preciosa